La artrosis es una patología que afecta al cartílogo de las articulaciones a nivel de todo el cuerpo. En las manos hay articulaciones que se ven fundamentales afectadas, que son las de los dedos, a nivel de las interfalángicas y, sobre todo, a nivel de la base del primer dedo, que tiene un nombre específico que le llamamos rizartrosis. Hay un componente hereditario que, evidentemente, no podemos combatir, pero hay otra serie de artrosis de origen inflamatorio que las tratan los reumatólogos, o postraumática, en la cual sí que podemos hacer una cierta prevención. La artrosis de rodillas es una enfermedad muy frecuente, afecta más o menos a una de cada tres personas mayores de 60 años y es una enfermedad que normalmente es progresiva, empieza con un dolor más suave y poco a poco va progresando y va afectando cada vez más a la calidad de vida. Realmente no hay una forma de prevenir la artrosis, es una lotería y el que tenga las papeletas la acabará padeciendo, pero sí que hay una forma de que esa artrosis nos repercuta lo menos posible en nuestra vida, que, sobre todo, consiste en intentar tener las rodillas lo más fuertes posibles, intentar hacer algo de ejercicio, intentar que nuestras rodillas carguen el menor peso posible, manteniéndonos en un peso adecuado y, por último, en el caso de momentos en los que las forcemos más, poner algunas medicaciones o algo de hielo para que esas rodillas no se quejen tanto. Siempre hay que intentar un tratamiento médico conservador, es lo primero que hacemos. A nivel de las manos, empezamos con tratamientos a base de analgésicos, antiinflamatorios físicos, el frío es muy bueno y, finalmente, cuando ya no podemos controlar el dolor, empezamos con tratamientos como infiltraciones, incluso, finalmente, cirugía. El tratamiento varía un poco en función de la fase de la enfermedad. En fases iniciales podemos optar por tratamientos, sobre todo, a base de fármacos. Cuando la enfermedad progresa un poquito más, muchas veces necesitamos hacer ya infiltraciones en la rodilla para intentar que ese desgaste genere el mínimo dolor y ya en fases tardías, cuando ya hay mucho desgaste, la única solución suele ser pasar por quirófano y, en la mayoría de casos, poner una prótesis en la rodilla. La patología más frecuente que encontramos a nivel de la mano es el túnel carpeano. Esas personas que se despiertan con las manos dormidas y tienen que aletear para que se les despierte, finalmente, acaban teniendo esa sensación durante todo el día y hay un momento de dado en el cual, finalmente, tenemos que acabar operándoles para que esa sensación no se convierta en permanente. A nivel de la artrosis, la artrosis que encontramos más frecuentemente es a nivel de las interfalángicas distales y, a nivel de base del pulgar, la grisartrosis. En este caso, lo podemos consultar con un traumatólogo. Con la exploración veremos que clínicamente se trata de un túnel carpeano, y haremos una prueba que se llama electromiograma, con la cual veremos la gravedad del túnel carpeano. Si el túnel carpeano es leve, generalmente te hacemos tratamiento conservador a base de medicación y férulas y, si es grave, conviene operarlo. ¿Por qué? Porque un nervio que está mucho tiempo comprimido, finalmente, aunque lo operes, puede llegar al momento en que no se recupere. Entonces, en esos casos no hay que dejarlos avanzar mucho. Bueno, cambia un poquito en función de la edad. En gente mayor, como ya hemos dicho, lo más frecuente sería la artrosis, los problemas degenerativos, problemas de desgaste. En gente joven, normalmente, los dolores de rodilla, aunque algunas veces pueden ser problemas derivados de la forma que tenga la rodilla o de pequeños desajustes en su funcionamiento, en la mayoría de casos vienen derivados de lesiones deportivas. Lo más frecuente son las lesiones de menisco o de ligamento, que están muy relacionadas con las prácticas de deportes y que muchas veces necesitan intervenciones quirúrgicas para solucionarlas. A nivel de la artrosis, que es lo que nos ocupa, sobre todo el mayor avance que tenemos es, a nivel de la grisartrosis, el uso de prótesis. Antiguamente hacíamos una técnica que consistía en quitar el hueso del trapecio, que está en la base del pulgar, con lo cual el dedo mejoraba en cuanto al dolor y en cuanto a la movilidad la mantenía, pero se perdía fuerza. Hoy en día, con las prótesis, podemos conseguir que la función final después de una cirugía sea mejor que con las técnicas anteriores. Los tratamientos han avanzado muchísimo. En los últimos 20 años hemos vivido una auténtica revolución en cuanto a los tratamientos. En primer lugar, en cuanto a los materiales que ponemos, cada vez tenemos unas prótesis y unos materiales incluso para ligamentos y para meniscos de mejor calidad. En segundo lugar, cada vez somos capaces de hacer unas técnicas menos agresivas, cada vez hacemos operaciones más rápidas, abriendo menos y con mejor recuperación. Y en último lugar, además ahora tenemos los últimos años una serie de tecnologías a nuestra disposición para asegurarnos que sobre todo cuando ponemos prótesis lo hacemos exactamente tal y como queremos, pues como pueden ser ordenadores y navegadores que tenemos en quirófano para ayudarnos. Bueno, utilizamos más o menos las tecnologías que hay en el mercado y que hay en otras partes, pero aquí sí que, por lo menos yo desde mi experiencia, desde mi punto de vista, enfatizo mucho en la posibilidad de utilizar prótesis unicompartimentales. Prótesis que en lugar de reemplazar todas las rodillas, reemplazan una parte de la misma, de forma que normalmente el resultado para el paciente suele ser mucho más satisfactorio. La recuperación suele ser más rápida y el paciente queda más conforme con su rodilla. Yo sí que es algo que tratamos de incidir mucho en ello porque no en todas partes se utilizan y la verdad es que cuando se utilizan los resultados son espectaculares. Evidentemente la mano es fundamental, es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales y hay que cuidarla mucho. Yo sobre todo recomiendo mucha prevención a la hora de actividades manuales. La gente que tiene un trabajo físico, que tiene un trabajo de mano, usar las protecciones adecuadas, guantes, tener cuidado a la hora de manipular objetos cortantes, o animar prensas, porque ese tipo de patología, así como la degenerativa reumática es difícil de evitar, la patología traumática, si tenemos cuidado, podemos evitar que nos dé problemas en el futuro. En principio, sobre todo, prevenir a la hora de usar, por ejemplo, una cosa que vemos frecuentemente es en Navidad, te has cortado con el cuchillo jamonero, te pones a hacer una ñapa en casa y te haces daño con el taladro o te das un martillazo. Entonces, básicamente es la prevención, usar materiales adecuados, guantes y sobre todo ser cuidadosos. Sí, las rodillas al final son las columnas sobre las que vamos a apoyar nuestro cuerpo cada vez que nos pongamos de pie. Entonces, para que esas columnas funcionen bien, una primera parte que tenemos que tratar es sobrecargarlas lo mínimo posible. Es muy importante, siempre que hay problemas de rodilla, incidir mucho en el peso del paciente, intentar evitar el sobrepeso. Y, en segundo lugar, que las rodillas estén lo más fuerte posible. Tanto en pacientes jóvenes que van a hacer actividades deportivas, como en pacientes más mayores que empiezan a tener desgaste, es muy importante que las rodillas tengan una fuerza muscular suficiente para intentar compensar pequeños desajustes o de lesiones o de desgaste. Y es por eso que yo siempre enfatizo mucho en que los pacientes tienen que intentar hacer ejercicio acorde a su edad y a sus necesidades para tener esas rodillas lo más fuertes posibles. El ejercicio varía un poquito, pero bueno, en gente más mayor, yo suelo recomendar siempre ejercicios en los que las rodillas no estén cargando el peso del cuerpo en el momento de hacerlos. Normalmente, para eso, lo mejor suele ser la bicicleta, la bicicleta estática sobre todo, o, bueno, en pacientes más jóvenes y que les guste, la bicicleta de carretera también, por supuesto. Y, en segundo lugar, la piscina. La piscina es un ejercicio que hacemos tumbados. Al estar en el agua, las rodillas no están sujetando nuestro peso y podemos fortalecer toda la musculatura de las piernas. Para pacientes un poco más jóvenes, pues incluso hacer algo de gimnasio y algo de pesas puede venir bien. Pero yo creo que sobre todo la piscina y la bicicleta estática son los mejores aliados de nuestras rodillas.